Terrible la noticia de Psycho, ¿no? Porque las personas que además se van difícil. Aquí vamos, papi. Te llevo en el corazón, nos vemos pronto, ¿ok? Te amo, cabrón. Me encargué de construir los motores de mi barco con especificaciones altamente cualificadas para derribar cualquier tipo de ola dentro de mal abierto. Las especificaciones eran correctas, pero algo faltaba.